Es un gran amigo, es imposible discusión, el que siempre está ahí Ya sea por penas o en por celebración, fielmente ayudaron Cuántos corazones maullados en dolor, cuántas cicatrices sanadas por el alcohol Coge la botella y aquí nos vamos, discusión Hoy voy a beber hasta poder decir no tengo ni idea de qué pasó Y decir, joder, no sé por qué, pero qué cacho de noche debió ser Me querré morir por soportar que esa cruz resaca por no vomitar Culpa del alcohol o el garrafón, pero coño que bien me lo pasé ayer Con su porte esbelta no se pierde un botellón del albe del cañón Viejo pero añejo, cuanto más siempre mejor, él es un señor Cuántos corazones maullados en dolor, cuántas cicatrices sanadas por el alcohol Coge la botella y aquí nos vamos, discusión Hoy voy a beber hasta poder decir no tengo ni idea de qué pasó Y decir, joder, no sé por qué, pero qué cacho de noche debió ser Me querré morir por soportar que esa cruz resaca por no vomitar Culpa del alcohol o el garrafón, pero coño que bien me lo pasé ayer Hoy voy a beber hasta poder decir no tengo ni idea de qué pasó No tengo ni idea de qué pasó Y decir, joder, no sé por qué, pero qué cacho de noche debió ser Me querré morir por soportar que esa cruz resaca por no vomitar Culpa del alcohol o el garrafón, pero coño que bien me lo pasé ayer Yo maté ayer Yo maté ayer Y digo, yo maté ayer Se comentó, yo maté ayer Yo maté ayer Yo duro Un pinchito